Seis personas fallecieron este jueves al estrellarse una avioneta Piper Azteca con matrícula TGALD, propiedad de la empresa Aeroservicios, que se dirigía a Belice. Momentos después de haber despegado, la aeronave se incendió al caer en el jardín de una residencia en la zona 13 de la capital del país. Las víctimas son Héctor Ramos, piloto de la aeronave, Rafael Araneda, Claudia Porras de Araneda, Joseph Godoy, Juan Roberto Brenes, director del Fideicomiso de Apoyo a la Planificación Urbana de la Municipalidad de Guatemala, y Helmut Weinser. Luego de la explosión hubo incendio en la vivienda. Al interrarnos de la emergencia se destacaron varias motogombas, así como ambulancias, y de inmediato se empezó a trabajar con espuma especial. Finalmente se controló y se está dejando en manos las iniciaciones de aeronáutica civil y en este caso evitamos que el fuego se propagara a otro nivel. Dentro de lo que sucedió, estaba lloviendo muy fuerte cuando se cruzó el accidente. Todos están a salvo, solo las seis personas que lamentamos el fallecimiento. Se había especulado que hay una persona entre los hierros retorcidos de la avioneta. Cuatro y una afuera. ¿Cinco personas dejaban esto? Sí, seis personas. Una afuera y la otra está abajo del avioneta. ¿Y cuatro más pecinados? Así es. ¿Cuántos elementos vienen de apoyo por parte de la CONRED? CONRED vienen 14 elementos, que fuimos los que estábamos en la conferencia y nos venimos por estar lo más cercano y ahorita hay aproximadamente unos 30 bomberos que están dando apoyo al Ministerio Público. La avioneta despegó a las 14.42 horas del aeropuerto La Aurora y cuando hacía un viraje hacia la izquierda perdió altura y cayó sobre la vivienda ubicada en la 15 avenida y 20 calles zona 13, donde causó un incendio. Tres de los fallecidos en el accidente eran catedráticos de la Universidad Francisco Marroquín. Según informó esa casa de estudios, Claudia de Araneda era directora del Centro Henry Haslid, Juan Roberto Brenes era profesor de filosofía social en esa unidad académica y Helmut Weinser era profesor de ventas y de comercio internacional en la Facultad de Ciencias Económicas. Al momento del accidente, los dueños de la vivienda no se encontraban en el lugar, pues habían salido unos minutos antes. Gracias por ver el video.